Y seguimos con Ancla, el de Nemo, le sigo el señor Patata, Potato, como le queráis llamar, luego está Luigi, que no es el de Mario Bros, Eva, la de Wally, Spot, el de Ancla, no se ve acá, Sully, Sully, también lo podemos llamar, y por último queda el guapo, el gordo, y por último el rey Fardus. Bueno, ya vieron, en otro tutorial les enseñaremos, suscribirse al canal, y podréis en el siguiente vídeo ver algo más sobre el rey Fardus, cómo se montan las luces, y de Oxelro, buena marca. Y bueno, también, pueden ver en otro tutorial, si os ha gustado darle like, y suscríbanse. Y en otro tutorial enseñaremos juegos, gracias. Suscríbanse.